Mi Café Mi Café, Mi Café, ole, ole, ole Nena, échame café Nena, ay échame café Nena, échame café Que vengo borracho y al amanecer Mi Café, Mi Café, ole, ole, ole 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 Nena, échame café Que vengo borracho y al amanecer Nena, échame café Maracas, palma y rimokaleria Por favor, échame un poco de tu café Por favor, échame el son de rimokaleria Mi Café, Mi Café, ole, ole, ole 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 Por favor, échame el son de rimokaleria Me, 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 I need a Mi Café Me, 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 I need a Mi Café Mi Café, ole, 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 ole Mi Café, Mi Café Olé, ole, ole, ole Mi Café, Mi Café Olé, ole, ole, ole Mi Café, Mi Café Olé, ole, ole Mi Café, Mi Café Mi Café, Mi Café Olé, ole, ole Mi Café, ole, ole, ole Gracias.